El bombardeo a un hospital de Gaza que dejó a 600 fallecidos es considerado uno de los mayores ataques mortales dentro del conflicto Israel-Palestina. Hezbollah, el partido político islamista de Líbano, pidió un día de ira sin precedentes contra Israel tras señalar al país como el autor del bombardeo. Pero ¿qué se sabe de la agrupación libanesa que tiene bajo la mira a Israel, uno de sus más grandes enemigos? Pero antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Hezbollah, cuyo nombre significa Partido de Dios, es un partido político islamista chita y un grupo paramilitar respaldado por Irán que ejerce un gran poder en Líbano. Desde 1992 ha sido dirigida por Hassan Nasrallah y en la actualidad ha pasado a ser la fuerza militar más poderosa de la nación árabe. El grupo también ha ganado gradualmente influencia en el sistema político de Líbano y tiene poder de veto en el gabinete. Algunos libaneses consideran que la organización es una amenaza para la estabilidad del país, pero sigue siendo popular entre la comunidad chiita libanesa, a quien representa. Los orígenes precisos de Hezbollah son difíciles de rastrear, pero sus precursores surgieron después de que Israel invadiera una parte del sur de Líbano en 1982 como respuesta a una serie de ataques de militantes palestinos contra Israel, especialmente el intento de asesinato del embajador israelí en Reino Unido. Ariel Sharon, el entonces ministro de Defensa israelí, pretendía purgar la Organización de Liberación de Palestina del sur de Líbano y detener las incursiones del grupo a través de su frontera. Entonces, algunos líderes chiitas en Líbano querían una respuesta militante a la invasión y se separaron del movimiento Amal, un grupo político que pasó a ser una de las milicias musulmanas chiitas más importantes durante la Guerra Civil Libanesa entre 1975 y 1990. Fue así como los rebeldes formaron un movimiento militar chiita que recibió apoyo militar y organizativo de la Guardia Revolucionaria de Irán y que fue bautizado como el Amal Islámico. Poco después, esta organización se alió con otros grupos y darían origen a Hezbollah. ¿Pero cuál es el principal objetivo de Hezbollah? Hezbollah anunció oficialmente su creación en 1985 mediante la publicación de una carta abierta que identificó a Estados Unidos y la Unión Soviética como los principales enemigos del Islam. En el controvertido manifiesto, Hezbollah planteó la destrucción de Israel como un objetivo clave, citando, es el enemigo odiado contra quien tenemos que luchar hasta que los odiados obtengan lo que merecen. Este enemigo es el mayor peligro para nuestras generaciones futuras y el destino de nuestras tierras, particularmente porque glorifica las ideas de asentamiento y expansión iniciados en Palestina. Es tanto el odio expresado por el grupo islamista libanés que el gobierno estadounidense los responsabilizó de orquestar los atentados con bombas contra la embajada de su país y el cuartel de los marines estadounidenses en Beirut en 1983, que dejaron 258 ciudadanos estadounidenses y 58 militares franceses muertos, provocando así la retirada de las fuerzas de paz occidentales. La guerra continuaría para Hezbollah, porque a pesar que en 1990 el ejército sirio impusiera la paz en Líbano, poniendo fin a la guerra civil, la agrupación islamista chiita continuó su guerra de guerrillas en el sur del país, al mismo tiempo que empezaba a desempeñar un papel activo en la política libanesa. En 1992 participó por primera vez en las elecciones nacionales, obteniendo más escaños que cualquier otro partido, manteniendo su línea dura contra Israel y Estados Unidos. Por estos ideales en Líbano, se le considera un Estado dentro del Estado, rivalizando con las instituciones del gobierno. Y cuando explotaron los tensos enfrentamientos entre Hezbollah e Israel. La última vez que el grupo militante libanés se enfrentó a Israel fue en 2006. Ese año militantes de Hezbollah lanzaron un ataque transfronterizo en el que ocho soldados israelíes murieron y otros dos fueron secuestrados. Hezbollah exigía la liberación de prisioneros libaneses a cambio de los soldados israelíes. Pero la respuesta de Israel al ataque fue rápida y masiva. Aviones de combate israelíes bombardearon bastiones de Hezbollah en el sur de Líbano y en los suburbios del sur de Beirut, mientras que el grupo islamista Chita disparó unos 4.000 cohetes contra Israel. Más de 1.125 libaneses, la mayoría civiles, murieron durante los 34 días que duró el conflicto, así como 19 soldados israelíes y 45 civiles. Hezbollah se sobrepuso del conflicto y desde entonces ha mejorado y ampliado su arsenal y reclutado decenas de nuevos combatientes. Entonces, ¿qué tan poderoso es Hezbollah en la actualidad? Firas Maksat, experto en política libanesa, asegura que en la actualidad la agrupación islamista Chita es exponencialmente más poderosa. Y es que se cree que una gran parte de sus mil militantes han ganado mucha más experiencia luchando en la guerra de Siria, entrenando y apoyando a milicias pro Irán en Irak y Yemen. Su arsenal militar es también mucho más amplio y preciso en términos de misiles, pues cuenta con cohetes de largo alcance que podrían adentrarse en lo más profundo de Israel. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, Irán proporciona a Hezbollah la mayor parte de su financiación, además de entrenamiento, armas, explosivos, ayuda política, diplomática, monetaria y organizativa. Razones por las que los analistas consideran que volver a iniciar el conflicto entre Israel y Líbano sería devastador para ambos países. Entonces, ¿cuál sería la posibilidad de que Hezbollah se involucre en la guerra Israel-Palestina? Los analistas aseguran que existe la posibilidad de que Israel y Hezbollah terminen enfrentándose, pese a que ninguno de los dos bandos está activamente buscando un conflicto. Sin embargo, Israel está centrado en sus ataques contra Gaza y no quiere un segundo ni un tercer enemigo, mientras que Irán preferiría que Hezbollah no pierda su influencia ni solidez. Y es que Hezbollah es la primera línea de disuasión para que Israel no ataque el programa nuclear iraní. Por otro lado, aunque ambos partidos islamistas comparten una posición similar sobre la existencia de Israel, que los ha convertido en aliados, también han peleado en campos opuestos durante la guerra civil siria, ya que Hezbollah apoya a Bashar al-Assad, presidente de Siria, mientras que jamás quiere derrocarlo. Por ello, una de las conclusiones es que Hezbollah continuaría solo provocando a Israel operando desde la frontera, pero tratando de evitar una confrontación total y devastadora.